Más información www.mesmerism.info Hola, bienvenidos un día más, un domingo más aquí al canal. Espero que todos se encuentren súper bien. Les cuento que aquí el clima hoy está súper caliente, hace un calor inmenso. Bueno, en el día de hoy estaremos dando algún recorrido por algunas calles y estaremos visitando pues la cuevita. El que no sepa qué cosa es la cuevita, pues me lo dejas aquí en los comentarios y te sugiero que te quedes hasta el final porque este video pues va a estar súper interesante. Si eres nuevo por aquí y no te has suscrito al canal, pues ¿qué esperas? Y suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, que eso es totalmente gratis y pues me estarías ayudando muchísimo. También les estaré dejando el link de mi cuenta de Instagram para que vayan y me sigan. Y en la cajita de descripciones les estaré dejando el enlace del grupo de WhatsApp. Bueno, ahora sí, sin más bla bla bla, ¡empecemos! Acabamos de llegar aquí a la Virgen del Camino. Vamos a ver qué transporte podemos tomar hacia la cuevita. Por lo que puedo ver hay bastante gente, entonces vamos a ver qué logramos tomar. Miren, esta de aquí es la entrada para la feria de aquí de la Virgen del Camino. ¡Ay, Dios mío! Cómo está la parada. Mira qué cantidad de gente hay. Por Dios. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Vamos a ver en qué nos vamos de aquí. Bueno Bueno mi gente ya acabamos de llegar pues aquí a la cuevita Les cuento que este es el punto de encuentro del mercado negro cubano aquí en La Habana La cuevita como popularmente se conoce al barrio marginal de San Miguel del Padrón Se encuentra situado frente al reparto de Monterrey Este es un lugar super visitado tanto como por capitalinos como por compradores y revendedores del interior de la isla Tu multera 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 Hay libre niña, hay libre niña Que pasen por arriba 350 ¿Cuántas son los? Las 6 de este modelo ¿Qué precio tienen los boyas? 3-3-5% ¿Cuántas son los? Ok, ¿Cuántas son los? Eso es todo ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué precio tienen las negras? $3.40 ¿De qué tú lo quieres? ¿De metal? ¿Los qué? ¿Los cucharones? ¿Las blanqueas? Ah, blanqueas. No, blanqueas. No, blanqueas. No quieres más nada aquí de que sea de jarro ni nada, de ser mudo. Bueno, vamos para acá. Mira la sábana, ¿qué precio tienen? Ver la sábana. ¿Me dejas ver una? $900 Mira la isla verde. Esa mamá. ¿Qué precio tiene la chancleta? Mira, ¿qué precio tiene la chancleta? Sí, me da la sábana. ¿Cómo tienen los dragaceles? Vamos. ¿Cómo tienen los dragaceles? ¿Cómo tienen los dragaceles? Vamos. Vamos. ¿Qué prensa tiene la chancleta? ¿Qué prensa tiene la chancleta? Niña, ¿qué prensa tiene el blanqueador? A 5 pesos A 5 pesos Déjame ver uno para que ella lo vea Permiso A 5 pesos A 4 pesos ¿Cólo le va? Niña, ¿cómo se tiene la chancleta? 3 pesos Mis regresas ¿Qué precios tienen las blackouts? 500 pesos. ¿Cuántos traes el paqueto? 500 pesos. Era 5.5 mil pesos. ¿Y los piñatas? 170. 170. ¿Qué precios tienen las micro niñas? 200. 200. 200. Mira, 200 la más chiquita. 650. 200 abuela. 650. ¿Qué precios tienen las micro niñas? LL, amigo. Busca quién es. A ver. ¿Qué precios tienen las micro niñas? A ver. ¿Qué precios tienen las micro niñas? Ay, Dios. Señora abuela, ve. Bueno, ve. Ay, Dios. Su barata, chupachita. Mira la antena para dentro. Cuatro, está la plasma, cajita. Ay, qué calor. Están las antenas. Las antenas. Dale, ¿sá qué hay letras? Pejuelo, brazo, plato. Pejuelo, braguajo. ¿Qué precios tienen las micro niñas? El bombiro de... Este, para que se da a comer. Qué calor. No hay aquí. Vamos allá. ¿Qué precios tienen las micro niñas? Bueno, $50, no, me voy a dejar lo mismo ya. No hay aquí hoy, ya. Más de $200. ¿Qué precios tienen las micro niñas? $350 y $250 las micro niñas. ¿Las micro niñas? Esta es la principal marca de esta. Hey. ¿$350? ¿Qué? ¿Qué? Las licras. Ay, antina, antina. Ay, perfume, ay, perfume. Sí, enganchate. ¿Qué precios tienen las micro niñas? Hay aceite. Al final tiene que comprarlo, hay que comer. Para otro, vende un aceite. Voy. Abre mi. Hay aceite. Para otro, vende un litro aceite. El litro aceite. Hay aceite, el litro aceite. ¿Qué? La venta de la foto. Al final tiene que comprarlo. Casi perception de esto. ¿Qué? 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 ¿Qué número Coleco muscles? Tre Medical, 44, 48, 40. Depende. ¿Cuáles vamos a ir? Casi shaving. ¿Cuáles se deja ainar. Mira cuatro. vamos a ver si hay de los otros están muy incómodos para ellos Virgen del Camino Mi abuela, esto es una película Mi gente linda, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y que hayan pues vivido otra experiencia junto conmigo Juntos cada domingo Déjame aquí abajo en los comentarios Qué otro tipo de contenido deseas ver en el canal Pues yo los estaré complaciendo Ahora sí, nos vemos muy pronto